¿Cuál es el objetivo de esta sesión? No sé si muchos de vosotros conocíais SAP SINNAVIO, quizá para algunos no, suena como un nombre nuevo. SINNAVIO era una compañía que se concibe en Alemania en el año 2009 con el objetivo de ayudar a las compañías a llevar a cabo la transformación y optimización de sus procesos de negocio. En el año 2013 SAP se hace cliente de SINNAVIO y hace un par de años SAP formaliza la adquisición de esta compañía y lo incorpora dentro de un área de negocio que se llama BPI, Business Process Intelligence, que es un área completamente estratégica para la compañía. Dentro de todo este bagaje de todos estos años, de estos 13 años, la base de clientes donde tenemos desplegados SINNAVIO son 3.700, más de 3.700 clientes, con más de 1.400 usuarios y desplegados 62 países. Entonces, ¿qué es SAP SINNAVIO? Bueno, SAP SINNAVIO es una suite que nos va a permitir entender, optimizar y transformar procesos de negocio. Procesos de negocio ya sea que se ejecuten en SAP o en sistemas no SAP. Y nos va a proporcionar una metodología que focaliza en dos aspectos fundamentales. Primero de ellos, le llamamos Fast Time to Insight. ¿Esto qué es? Nos vamos a focalizar en entender rápidamente cuáles son las ineficiencias y cuellos de botella que tenemos en los procesos de negocio. Nos vamos a focalizar en identificar cuáles son las áreas de mejora y las áreas de potencial automatización que tenemos. Y esto lo vamos a hacer de forma muy rápida. ¿Cómo? A través de una serie de soluciones, plug and play que tenemos, luego os lo contaré, a través de una serie de aceleradores que también tenemos, que nos permite reducir el tiempo en obtener estos insights. Una vez que hemos obtenido esta información, en el momento que entendemos cuál es el estado de situación de la compañía o de un proceso en concreto, el siguiente paso es SAP, en base a su conocimiento, más de 50 años en la industria del proceso de negocio, ¿qué está haciendo? Poner todo su conocimiento, todo su know-how en la herramienta. Entonces ahora SAP lo que nos va a dar son una serie de recomendaciones que nos permitan paliar o mejorar estas ineficiencias que hemos detectado de una forma también muy rápida o muy interesante cuando estamos hablando de minería de procesos, es poder dibujar el espagueti del proceso, se suele llamar así. ¿Dónde? Aquí tengo una visión de todas y cada una de las etapas que se están ejecutando dentro de un proceso de negocio. Y aquí es donde mucho cliente, cuando esto lo ve por primera vez, se sorprende muchas veces. Dice, se parece como un huevo a una castaña, y perdonadme la expresión, el cómo se ejecuta un proceso de negocio realmente, el cómo yo lo tenía concebido, ¿vale? Entonces, este tipo de diagramas nos van a permitir conocer, identificar cómo verdaderamente se está ejecutando un proceso de negocio, cuánto tiempo paso de una etapa a otra dentro de un proceso, ¿vale? Y aquí puedo jugar con saber el ratio de automatización que puedo tener en una determinada tarea, lo puedo ver por el número de eventos, número de casos, etcétera, ¿vale? Pues nada, somos una consultora, llevamos 20 años en el mercado, y son 20 años dedicados a la mejora de procesos. Es decir, nuestro foco es mejora de procesos. Y partimos, o nuestro inicio fue en el sector industrial, y lo que hemos hecho ha sido ir avanzando en diferentes sectores, luego veréis unos cuantos sobre los que trabajamos ahora mismo, porque la mayor parte de los procesos que se mejoran son procesos de negocio, pero luego son procesos de soporte o administrativos que son muy similares en todas las industrias. Por lo tanto, veréis que hemos pasado de focalizarnos en la parte industrial a tener un abanico más amplio, donde veremos que abordamos diferentes tipos de sectores allí donde vayamos a trabajar, ¿vale? Había una visión global en tu proceso donde las diferentes experiencias de los usuarios dentro de las organizaciones nos daban los inputs para esta mejora de proceso. Por lo tanto, la mejora de proceso venía dada de acciones basadas en la experiencia de usuario, en lo que estaba pasando. ¿Cuál es el estado actual? El estado actual es que hay herramienta, Signabio, que nos dice dónde tenemos que actuar. Es decir, hemos pasado en estos dos años últimos, ya no solamente necesitamos la experiencia del usuario porque creo que va esto bien o va esto mal. Antes Oscar ha dicho que nosotros pensamos que un proceso se ejecuta de cuatro veces cuando la realidad de la herramienta nos está diciendo que tenemos 20 variaciones de ese proceso y son desconocidas para la mayor parte de las personas de la organización. Por lo tanto, ahora lo que estamos pasando es objetivizar cuáles son los problemas y cuáles son los pain points sobre los que tenemos que buscar esas soluciones. Esa es la realidad. Entonces, podemos tener un tipo de proyecto que se centre más en lo que decíamos antes, queremos un valor más o menos rápido, ver qué es lo que está pasando en la organización con cierta objetividad y lo que decía Pedro ahora, darle prioridad a lo que esté siendo más doloroso para nosotros, es decir, esa eficiencia relativamente rápida. ¿Queremos irnos más a una excelencia operacional? Es decir, ¿excelencia operacional qué significa? Nuestros procesos, nuestras operaciones, queremos que sean lo más eficientes o lo más excelentes posibles. Entonces, ahí sí que ya nos metemos en transformar los procesos, todo lo que nos ha contado Óscar de todo ese mapa de digitalización, todo ese mapa de voy a pasar por el Asis, por el Tubi, que ahora lo veremos. Y, evidentemente, la transformación con S4HANA, que hace un foco, o sea, dentro de esa excelencia operacional, porque es lo mismo, ahora lo veremos, tenemos un foco muy claro, que es decir, nosotros vamos a tener una oportunidad con esta migración. Esta migración podemos hacer un brownfield, que creo que algunos de vosotros también hablábamos antes de que, oye, ya lo hemos hecho, nos hemos migrado y hemos ido con todo, y está muy bien, o sea, hay mucha gente que tendrá esa circunstancia, o queremos ver esta oportunidad y decir, vale, vamos a hacer toda esta transformación y a partir de ahí, ver qué es lo que conseguimos hacer. Que realmente se han metido en una, lo que decíamos antes, en una cultura de procesos, queremos generar cultura de procesos. Entonces, es súper clave todo el modelado, toda la parte del Process Manager, del Customer Journey, de la generación de documentación compartida, todo eso era súper clave para este grupo, y se pudo hacer y empezar a potenciar la gestión del cambio gracias a toda esa objetividad. Gracias. 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 Gracias.